La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León Localizó y rescató en Saltillo, Coahuila, a un menor de cinco años que era buscado desde el 6 de octubre de 2017, cuando fue sustraída ilegalmente de las instalaciones del Palacio de Justicia del Estado, en momentos que su abuela paterna, Karina de la Rosa, acudió con el niño a una audiencia donde un juez de control resolvería la vinculación a proceso del presunto homicida del padre del menor, la privación ilegal de la libertad del niño, de nombre que era. Presuntamente la llevaron a cabo tres abogados además de la madre del menor, Vanessa N., quien al ocurrir el incidente tenía suspendido los derechos de convivencia con su hijo por antecedentes de maltrato, y un juez de lo familiar le había negado la custodia. A tiempo que los agentes ministeriales de Nuevo León llevaron a cabo la recuperación del menor y garantizaban su seguridad, en colaboración con elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, detuvieron a Vanessa N., madre del niño, en cumplimiento de una orden judicial de aprehensión emitida por un juez de control de esta entidad por el delito de secuestro agravado, a fin de que la mujer sea presentada a la autoridad judicial correspondiente en el momento procesal oportuno. La Fiscalía General informó que el menor, que actualmente tiene cinco años de edad, estará bajo resguardo para su protección hasta el momento en que sea puesta en la custodia legal correspondiente. Al ocurrir la sustracción del menor, estaba al cuidado de su abuela paterna. La Fiscalía General de la Ciencia